El aceite de hígado de bacalao que se deriva del hígado del bacalao contiene muchos nutrientes esenciales tales como la vitamina A, la vitamina D, los ácidos omegas 3, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico es una de las razones por la que el aceite de hígado de bacalao está disponible como suplemento nutricional y también las personas lo toman con diversos fines medicinales hoy quiero compartir contigo algunos beneficios del aceite del hígado de bacalao para la salud en primer lugar reduce el riesgo de la enfermedad cardíaca el aceite de hígado de bacalao debería agregarse a diferentes alimentos o tomarse como suplementos diarios para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca ese es uno de los increíbles beneficios del aceite de hígado de bacalao que me gustaría presentarles hoy el aceite de hígado de bacalao es eficaz para reducir los niveles altos de triglicéridos además también puede ayudar a reducir la presión arterial alta y los niveles altos de colesterol en el cuerpo la presión arterial alta y los niveles de colesterol desequilibrados son los culpables de las enfermedades cardíacas ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares una variedad de estudios en animales y en humanos descubrió que los ácidos grasos omega 3 presentes en el aceite de hígado de bacalao en segundo lugar el aceite de hígado de bacalao trata la diabetes la prevención y el tratamiento de la diabetes son beneficios asombrosos del aceite de hígado de bacalao porque las grasas esenciales saludables que se encuentran en este aceite tienen la capacidad de controlar la resistencia a la insulina disminuir la inflamación y reducir los niveles de glucosa en la sangre la ingesta regular de aceite de hígado de bacalao podría ayudar a reducir los síntomas de la diabetes se recomienda tomar también vitamina D y aceite de hígado de bacalao durante el embarazo y durante el primer año de vida de un bebé para reducir el riesgo de diabetes en los niños en tercer lugar el aceite de hígado de bacalao también ayuda a prevenir el cáncer para reducir el riesgo de cáncer se recomienda aumentar la ingesta de vitamina D exponiéndose a la luz del sol temprano en la mañana y tomando suplementos de aceite de hígado de bacalao un estudio mostró que la vitamina D de la luz solar y los suplementos de aceite de hígado de bacalao son eficaces para reducir el riesgo de cáncer de mama en las mujeres el aceite de hígado de bacalao contiene propiedades proapotópticas y antiproliferativas por lo tanto este aceite de hígado de bacalao tiene la capacidad de ayudar a reducir los tumores mamarios los efectos anticancerosos deben mencionarse cuando hablamos de los increíbles beneficios del aceite de hígado de bacalao para la salud en cuarto lugar mejora la fertilidad y estimula el desarrollo y el crecimiento existen beneficios del aceite de hígado de bacalao para la salud reproductiva y el embarazo en particular el uso del aceite de hígado de bacalao podría ayudar a aumentar la producción de hormonas sexuales como la progesterona y el estrógeno existe un vínculo estrecho entre la ingesta regular de aceite de hígado de bacalao y la función testicular y ovárica saludable esto se debe a que los ácidos grasos omega 3 y la vitamina D que se encuentran en el aceite de hígado de bacalao pueden garantizar el buen funcionamiento del sistema endocrino muchos nutrientes antiinflamatorios presentes en el aceite de hígado de bacalao pueden ayudar a regular la liberación de las hormonas sexuales involucradas en la reproducción en el embarazo y en el líbido en quinto lugar el aceite de hígado de bacalao ayuda a mantener la salud y la fuerza de los huesos la pérdida de la masa ósea es causada por varios factores que incluyen una mala alimentación el envejecimiento, la falta de exposición a la luz solar y las lesiones las mujeres que no pasan tiempo expuestas a la luz solar son propensas a recambio óseo fracturas, pérdida de masa ósea y obesidad porque su cuerpo no puede producir suficiente vitamina D que se requiere para la salud de los huesos la luz del sol es una gran fuente de vitamina D si la utilizamos correctamente sin embargo podemos pensar en aumentar la ingesta de vitamina D la ingesta adecuada de vitamina D puede ayudar a fortalecer los huesos y mantener la salud de estos sorprendentemente el aceite de hígado de bacalao está cargado de vitamina D puede agregar este aceite a las ensaladas o tomar sus suplementos y es uno de los increíbles beneficios de este aceite para la salud que me gustaría compartir contigo en el número 6 el aceite de hígado de bacalao ayuda a equilibrar los niveles de colesterol el colesterol malo que se almacena en las grasas y tiene efectos adversos sobre la salud los niveles altos de colesterol malo pueden aumentar el riesgo de numerosos problemas cardiovasculares el aceite de hígado de bacalao que está cargado de ácidos grasos saludables por lo tanto puede regular los niveles de colesterol y también ayuda a reducir estos niveles de colesterol malo el aceite de hígado de bacalao puede ayudarle a prevenir numerosas enfermedades cardiovasculares como número 7 el aceite de hígado de bacalao es conocido como un remedio natural eficaz para prevenir la osteoporosis es una razón por la que muchas mujeres posmenopausa eligen tomar suplementos de aceite de hígado de bacalao a diario para prevenir problemas relacionados con la osteoporosis la vitamina D que se encuentra en abundancia en el aceite de hígado de bacalao es responsable de ese beneficio como número 8 el aceite de hígado de bacalao también ayuda a garantizar la salud ocular hablando de los increíbles beneficios del aceite de hígado de bacalao para la salud ocular el uso de este aceite puede ayudar a prevenir el cansancio ocular y muchas afecciones oculares esto se debe a que el aceite de hígado de bacalao está cargado de vitamina A y vitamina D que desempeñan un papel importante en la protección de la vista la ingesta regular de vitamina A puede garantizar una visión normal y prevenir la ceguera como número 9 y último el aceite de hígado de bacalao es un remedio casero eficaz para ayudar a curar las heridas las heridas vasculares y epiteliales de manera eficaz y esta es una razón por la que el aceite de hígado de bacalao a menudo se agrega como ingrediente clave en las cremas para la dermatitis del pañal atajo a a a a a Gracias por ver el video.